Al 31 de octubre de este 2021, el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón registra un hacinamiento carcelario. Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, prácticamente se tiene una sobrepoblación de un 40% más de la capacidad que tiene este recinto para las personas privadas de libertad. En el caso de la Unidad de Atención Integral, el hacinamiento es más bajo. Aquí los datos. Centro Penal Antonio Bastida, la capacidad es de 706 privados de libertad. Sin embargo, se tiene una población en este momento de 996 personas, es decir, una sobrepoblación de 41.1%. La Unidad de Atención Integral Pablo Presberi, la capacidad en ese espacio de 256 privados de libertad. Y en este momento la población alcanza a 270, es decir, la sobrepoblación es de un 5.5%. Los delitos que más cometen las personas para estar en prisión son robo, venta de drogas, homicidios, delitos sexuales, estafa, delitos contra la mujer, contra la privación de libertad, incumplimiento de medidas, desobediencia y trata. Gracias. 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 Gracias.